Mi nombre es Yelitze Cortés, estoy en representación de diversas asociaciones civiles en estos momentos en esta rueda de prensa en la sede y mi condominio.com. Básicamente queremos dirigirnos a la ciudadanía, a la población, para efectuar nuestra formal denuncia con respecto a las actividades que se están ejecutando, con respecto a unas irregularidades que estamos observando en el marco del XV Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Qué pasa? Que vemos denuncias y de hecho uno de nuestros, la doctora Tibairi Altuve, en el día de hoy se encuentra ante la sede de la Fiscalía, efectuando formal denuncia por visitas de personas no autorizadas a los inmuebles, es un llamado que hacemos también a la población, a las autoridades también, para instalar alertas de todas estas denuncias que nosotros estamos formulando en nombre de la sociedad civil porque tememos por nuestra seguridad en nuestros edificios, por nuestras familias, por la violación de nuestro derecho a la propiedad, invasiones a la propiedad privada, a cargo de personas no autorizadas por el Instituto Nacional de Estadística. Hacemos un llamado también de alerta a la población a no permitir entrada a ningún personal que no esté debidamente autorizado y acreditado, no es nada más estar autorizado, deben estar debidamente acreditados para ejecutar labores de censo. Desde la parroquia San José, municipio de Valencia, del estado de Carabobo, compartimos con toda la ciudadanía una información relacionada con el XV Censo Nacional de Viviendas y Poblaciones, en virtud del cual tuvimos conocimiento que se iniciaron en las organizaciones Sabana Larga, Prevo y Valles de Camoruco, todas las actividades o las visitas domiciliarias para censar las casas y los apartamentos. Justamente en el edificio Luna Style hubo una novedad que se presentó una comisión de personas identificadas con credenciales del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Geográfico de Venezuela, así que en Bolívar, y al momento de preguntarle a la persona que estaba en la vigilancia de guardia si podían ingresar, él se comunicó con la gente de la Junta de Condominios y le pidieron tomar fotografía a la credencial para enviársela a la gente de la Junta de Condominios. Ustedes pueden ver en las pantallas la identificación que se le pidió para poder dar acceso y justamente uno de los vecinos acuciosos se decidió a buscar por los registros públicos que se tienen del CNE y del Instituto Venezolano del Seguro Social para conocer si esa identificación coincidía con la identificación de la persona. El resultado que arroja es que no existe ningún elector ni ninguna persona asegurada en el Instituto Nacional de Seguro Social con esa identificación. Con esto queremos decirle a la ciudadanía que hay que tener muchísimo cuidado con las personas que se presentan con credenciales. Nosotros estamos entregando hoy inclusive toda la información con todos los detalles de todas estas denuncias que nosotros estamos efectuando con el objeto de llamar a la calma, cómo no, pero también estar alertas. O sea, no podemos hacer de esto tampoco un escándalo ni mucho menos, pero sí queremos llamar a la cordura también en los edificios y no permitir entrada de personal no autorizado ni acreditado por el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, la denuncia que está formulando la doctora Tibairi Altuve ante las oficinas del Ministerio Público va documentado, va con una foto de las etiquetas que están colocando a los edificios donde la Junta de Condominio conminó al supuesto funcionario de línea que le entregara lo que le estaba acreditando para poderlos visitar en el edificio y eso no existe. El número de cédula lo buscamos por el CNE. De hecho, lo buscó la misma Junta de Condominio en resguardo de sus derechos y sus intereses, en defensa de sus derechos y sus intereses y no aparece en ninguna parte. Es decir, cualquier persona está entrando ahorita a los edificios a supuestamente ejecutar labores de censo cuando son personas totalmente extrañas. Ese es el motivo por el cual estamos hoy aquí efectuando esta denuncia. Si me permite, me pregunta, ¿cómo certificarnos? O sea, porque me refiero a que esa denuncia también la he escuchado repetidas ocasiones, incluso hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en una residencia ubicada por entre la avenida Bordalente y la avenida Panteón, donde estaban casualmente haciendo el censo y las personas estaban identificadas con el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, después una persona nos comentó otra vez un video de que conocía a esa señora, pero que ella no era el personal del INE, que era vecina de ella, sin embargo no. Entonces, ¿cómo uno certifica realmente? Sí, lo que pasa es que esto ha venido, también los anuncios, o sea, realmente no se ha preparado de una manera correcta, no se ha preparado, tú te metes en la página del INE, nos metemos en la página del INE y no hay nada donde yo me pueda meter allí en alguna pestaña, algún link, y donde yo pueda verificar si esa persona está acreditada o no. O sea, esto queda a lo que es la voluntad y la potestad de cada inmueble, en defensa y en resguardo de sus derechos y sus intereses. El INE queda aquí, las oficinas del INE, por lo menos aquí en Caracas, quedan aquí en la Torre Británica. Pero ¿cómo hace la gente que está en el Estado de Carabobo como el caso que está denunciando la doctora Tibaira Altuve? O sea, ¿dónde vas? Estamos en un estado total de indefensión con esto y por eso es que estamos aquí, en nombre de la sociedad civil, para elevar nuestra voz y hacer un llamado tanto a las autoridades para que tomen las medidas competentes y a las mismas comunidades, los mismos edificios, los mismos condominios, para que no permitan a ninguna persona entrar. Tienes el derecho inclusive de diferir la audiencia. Es decir, usted vino hoy, usted, bueno, me dejas esta información, no necesariamente usted lo tiene que dejar entrar ese día, ni mucho menos. Y luego tú ves qué mecanismos busca, porque te metes ahorita en el INE y no hay nada donde usted pueda colocar un número para que esa persona tú veas si está acreditada o no. Entonces, bueno, mire, vamos a diferir esta audiencia, usted va a venir mañana, deme su número de teléfono y yo le digo si puede venir o no puede venir. Y será enviar a una persona personalmente a las oficinas del INE o verificar. O sea, porque en realidad no hay, no hay un sistema automatizado donde usted se pueda ingresar y de una manera real, fehaciente, puedas decir si esa persona trabaja en el INE o está acreditada para ejecutar labores de censo. Es muy difícil, es muy difícil eso. Somos representantes de Creemos Alianza Ciudadana, aquí está la señora Gladys Mogollón, Francisco Kiko Sierra, de Caracas, Ciudad Plural, Elías Santana y Yelitza Cortés, Yelitze Cortés de micondominio.com. Son tres agrupaciones que nos hemos unido, hemos creado esta plataforma para poder reaccionar frente al censo. Con motivo de estos dos casos que tenemos, fidedignos, llegados de Valencia y de Mérida, y con lo que nos ha dicho Yelitze Cortés, nosotros queremos anunciar cuáles van a ser las próximas iniciativas desde la sociedad civil. En primer lugar, dirigirnos al Ministerio de Planificación. Nuevamente, aunque todavía no hemos recibido la respuesta a la comunicación anterior entregada el día 18 de septiembre, ya son dos meses de ausencia de una respuesta. Bueno, en una nueva comunicación al Ministerio de Planificación, señalar primero el incumplimiento de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por supuesto, y solicitar información y detalles sobre la fecha de realización del censo y la proveniencia de los recursos para realizarlo. Ustedes saben que hay una gaceta, una gaceta oficial, que en el decreto 3.990, ese decreto que convoca al censo y le asigna la responsabilidad del censo al Instituto Nacional de Estadística, crea una instancia nacional de coordinación del censo, pero no dice ni de dónde provendrán los recursos, eso se lo asigna una competencia al Ministro de Planificación. Y lo segundo, no hay fecha. Este censo no tiene fecha, es una gaceta, es un instrumento que anuncia un acto nacional de dimensiones colosales, y no hay una fecha de comienzo, no hay una fecha de finalización, ni la fecha central de realización. Quienes nos estén viendo recordarán que un día en que se realiza el censo, es un día en que el país se focaliza en la realización del censo, y no hay una fecha. Entonces, ¿cómo puede el ciudadano saber, tener certeza de que el funcionario que está visitando su casa, que está tocando su puerta, es o no está acreditado por el Instituto Nacional de Estadística? Al INE vamos a entregar una comunicación justamente para solicitar información, ya que ellos son el ente con competencia en la materia, según el decreto 3.990, la información sobre cómo es el proceso de selección y de entrenamiento de los empadronadores, porque nos preocupa que se han reportado que en muchos lugares, personas identificadas como de la milicia o como es Somos Venezuela, el partido Somos Venezuela, están haciendo visitas a las comunidades, y ellos no son funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, no tenemos ninguna garantía de un derecho universal, que es el derecho a la confidencialidad de una información censal. También queremos preguntarle al INE, obviamente sobre la fecha, si son el órgano con la competencia en la materia, cuándo se va a realizar el censo, cuáles son los datos que ellos tienen con respecto a esto, y algo muy importante, en el decreto 3.990, se creó la Comisión Nacional del decimoquinto censo, y nosotros vamos a solicitar formalmente ser invitados a formar parte de esa comisión, pues allí deja abierta esa posibilidad de que diferentes gentes de la sociedad civil puedan participar. También a la Fiscalía General de la República, así como a esta hora, en este momento en Valencia, la doctora Tibadir Altuve está haciendo la denuncia, como bien decía Yelitze Cortés, queremos a la Fiscalía General de la República en Caracas entregar, consignar todas estas pruebas, motivos de inquietud, para solicitar una investigación sobre lo siguiente. Son bandas criminales que están fabricando estas identificaciones, que ustedes vieron, es una cartulina, rellena a mano, y que cuando fuimos a certificar, tal nombre no existe y no coincide con tal número de cédula, no está registrado en el Instituto Nacional de Seguros Sociales, no está registrado en el Consejo Nacional Electoral, entonces, bueno, la Fiscalía debería investigar. Es una banda criminal que se está aprovechando y en vez de disfrazarse de Corpolec o de la empresa Inter o de cualquier institución, se están disfrazando de INE. Bueno, el gobierno tiene que, la Fiscalía tiene que investigarlo y tienen las autoridades que actuar y evitar que cometan el delito. Ah, y si son realmente las personas que el INE ha enviado a hacer el censo y estamos ante ese nivel de identificaciones que no están validadas por un organismo que no son el producto de un entrenamiento de una facultación de carácter legal. Entonces, en ambos casos, nos preocupa muchísimo y en ambos casos se justifica que la ciudadanía no le abra las puertas a esas personas porque no tenemos ninguna evidencia de que ellos realmente son unos funcionarios del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, al INE hay que preguntarle eso y hay que solicitarle el formar parte de esa comisión y a la Fiscalía pedirle que se abra la investigación y a la Defensoría del Pueblo también en este caso porque hay un derecho que el decreto 3.990 reitera. El decreto dice que tenemos derecho a la confidencialidad de la información que nosotros le suministremos al censo a los empadronadores y cuál es esa garantía en este momento la vemos en riesgo y por eso la Defensoría del Pueblo debería intervenir en una circunstancia como esta y finalmente también vamos a acudir a la Asamblea Nacional pedimos a la Asamblea que abra una investigación sobre esta situación ocurrida en Valencia y que citen ellos tienen la potestad legal de hacer comparecer de invitar a comparecer en este caso al ministro encargado del censo que es el ministro Ricardo Menéndez para que dé explicaciones sobre la fecha sobre los recursos económicos la garantía de confidencialidad y si esta estructura que se ha creado va a permitir o no que haya contraloría por parte de los ciudadanos dejo con ustedes a Francisco Kiko Sierra ¿no? ¿lo digo de una vez? Chévere bueno nosotros estamos ofreciendo unas oportunidades de participación en esta plataforma entonces son hay unos hay unos números ustedes lo tienen en el boletín un número de teléfono que vía WhatsApp vía mensaje de texto o vía correo electrónico las personas que nos estén viendo que nos estén oyendo pueden ponerse en contacto con la plataforma para ser voluntarios en estar muy pendientes de la realización del censo en su comunidad informar y la información que le enviemos de la plataforma también divulgarla a su comunidad pueden organizar reuniones informativas tenemos en este momento pocos voceros con respecto al censo en Caracas y en Valencia entonces se pueden comunicar con Francisco Sierra para que les podamos hacer esas visitas vespertinas nocturnas en las comunidades en esas dos ciudades pero para las ciudades en las que en este momento no estamos en capacidad de hacer el foro hemos grabado un video ya está producido y todo ya está colgado en las redes dura media hora en donde damos toda la información y le proponemos a las comunidades de Barquisimeto de Maracaibo de Cumaná de Por la Mar que se comuniquen con nosotros que ellos organizan la reunión ven el video interactúan entre ellos y nosotros estar en contacto o vía WhatsApp vía Skype y si no hay conexión a internet pues vía un teléfono CanTV no importa se conectan unas pequeñas cornetitas y hacemos una interacción pero superar la imposibilidad que en este momento tenemos de viajar o de recorrer diferentes lugares del país pero ofrecer este servicio a toda Venezuela y también queremos formar a personas de otras ciudades en esta información básica es una información básica muy sencilla que incluso cabe en una presentación que uno pueda tener en un blog caribe o sea estas son unas láminas sencillas que nosotros se las podemos hacer llegar para que si tienes un video BIM estupendo si no tienes el video BIM tienes seguramente un blog caribe o unas láminas o una pizarra y unas tizas para poderte comunicar con la comunidad el sábado 30 estamos en disposición de ofrecer esa capacitación a las personas desde otras ciudades vamos a aprovechar esta plataforma que tenemos aquí que es una estación de radio radiocomunidad.com y las personas que quieran durante dos o tres horas estar conectados y que los diferentes expertos Yelitse Yelitse de Cortés Tibairi Altuve Gladys Mogollón las diferentes personas que vamos a formarlos podamos intervenir y ellos puedan interactuar y así la sociedad civil se haga fortalecido y tengamos entonces un mayor número de personas que puedan hacer esta función y obviamente queremos destacar la importancia de que si en la primera el señalamiento que se hizo generó esa gran respuesta a la opinión pública que terminó obligando a que se publicara una gaceta y se definieran algunos parámetros legales del censo en este momento tener un censo sin fecha obliga a que la opinión pública se movilice porque no podemos tener un instrumento jurídico que determina la realización de un evento con el censo sin que tengamos una fecha porque eso no nos da ninguna garantía ni confianza a los ciudadanos entonces esto merece una nueva movilización ¿Cómo era tradicionalmente el tema de la fecha? porque ya han comenzado precisamente con esos testimonios de que ya han comenzado a hacer el censo pero esto puede suponer que es una primera etapa o una etapa de tanteo de ir verificando o clasificación de algunas zonas o sea realmente es que lo que están haciendo si ya corresponde al censo o es una etapa previa ¿Cómo fue hasta el inicio de los años 2000? Se seleccionaba un día para la realización del censo los comunicadores que están aquí hoy son muy jóvenes y pues no recordarán pero era un día en que el país se paralizaba en que se decía el 10 de diciembre va a hacer el censo entonces bueno por eso tenían que pasar dos o tres años planificando las rutas de esos empadronadores para que en un día en que nadie salía de su casa podera hacer esa suerte de conteo de los habitantes del país recoger toda esa data ya desde los años 2000 en el mundo se hace el censo por lapsos y se anuncian esos lapsos y entonces el trabajo de los empadronadores y de los coordinadores de la ruta es bastante más sencillo porque es durante una determinada temporada una semana dos semanas que están recorriendo las comunidades pero eso se anuncia para que la ciudadanía esté pendiente para que los puedan atender para que estén en su casa para que se produzca realmente la contribución de los ciudadanos para dar esta información y eso en este momento no está planteado de esa manera hay unas cuñas hay una información propagandística en los medios de comunicación ha habido unos mensajes vía twitter hay una gaceta que no habla de fecha entonces no tenemos elementos para nosotros poder evaluar o poder tomar previsiones en materia de seguridad que sabemos nosotros si la gente que estuvo tocando puertas en Valencia o en Mérida son realmente funcionarios del Instituto Nacional de Estadística quiero reiterar que estas agrupaciones de la sociedad civil en situaciones anteriores hemos contribuido con la OCEI la Oficina Central de Estadística de Informática o con el Instituto Nacional de Estadística porque un censo es algo supremamente importante para una sociedad pero en estas condiciones no solamente no cooperar sino adversar la realización de un censo señalarlo ser crítico y de ser necesario actuar legal actuar jurídicamente frente a esta pretensión pero bien ¿cuáles son las consecuencias de esta no forma de alguna forma de certificar si ese personal es del INE porque por ejemplo nos comentaba una colega periodista del equipo que a su casa fueron no tocaron la puerta no preguntaron nada sino simplemente colocaron el estiquete ella también el mismo ejemplo que ella colocó entonces ¿cuáles son las consecuencias? ¿son números inventados? ¿son cifras inventadas que van a...? Sí, bueno fíjate ese nivel de incertidumbre que tienes tú que eres un comunicador social que estás todo el día en contacto con fuentes informativas imagínate cómo lo comparte toda la ciudadanía o sea ¿qué es esto? ¿cómo es eso de que en un censo primero van y pegan la etiqueta con un código QR ¿qué información puede estar allí si no hemos sido entrevistados? ¿qué sentido tiene si tú tienes una capacidad de movilización determinada a hacer dos o tres visitas? o sea se supone que debes hacer una sola visita haces el cuestionario y dejas la etiqueta y luego puedes alimentar ese código QR eso puede hacerse posteriormente pero ¿cuál es la explicación de esto? por eso queremos ser recibidos por el ministro Menéndez creo que tenemos derecho a tener una explicación y si no pues que lo cite la asamblea nacional y que obligue a que el ministro le dé cuentas al país sobre esta situación Elías ustedes hablaban de unas recomendaciones posibles que iban a hacer a la sociedad civil de cara a este censo que ya se está ejecutando de la manera en la que se está haciendo ¿cuál sería? Sí, cómo no lo primero es no permitir recibir porque somos gente muy educada si la persona dice que quiere entrar en la comunidad y nosotros tenemos el mecanismo para poderle pedir su credencial y certificar que esa persona viene de parte del Instituto Nacional de Estadística y hacer como hicieron los vecinos de Valencia ya va nosotros nos vamos a comunicar con la Junta de Condominio vamos a tomarle una foto a su credencial eso es lo que nos da las evidencias que podemos presentar hoy le tomaron una foto y le dijeron usted va a venir en otras circunstancias deme su número de teléfono nosotros le vamos a avisar no estamos obligados a abrir la puerta en el momento que llegue el funcionario lo que sí deberíamos estar muy alertas es en saber quién es esa persona tener un mecanismo de comunicación posterior y poder certificar que realmente es un funcionario para entonces sí ponernos de acuerdo y recibirlo si tenemos información sobre lo que es este censo o sea no podemos cooperar los ciudadanos no podemos cooperar con una movilización sobre la que no tenemos toda la información que merecemos no podemos cooperar no podemos cooperar no podemos cooperar con una movilización